De nuevo un hueco vuelve a ser la preocupación de la comunidad. Esta vez el barrio Pueblo Nuevo acudió a Enlace Noticias para manifestar la preocupación por cuenta de un hueco que se originó a un costado de la carretera. Estamos preocupados aquí en Barranca Bermeja por la situación que está pasando con los hundimientos de tierra, no sé qué está pasando. Aquí tenemos esta problemática en Pueblo Nuevo, se está hundiendo la tierra. Nosotros necesitamos que nos arreglen esa situación, que nos arreglen eso lo más pronto posible. Esta vía es muy transitable, por aquí pasan la mayoría de ambulancias que van directo al hospital. Entonces necesitamos que Aguas de Barranca nos colaboren y nos arreglen esto rápido porque es preocupante. Aquí el comercio, aquí se mueve mucho comercio, hay comederos, hay panaderías, entonces nos va a perjudicar mucho eso. Necesitamos solución. Comunidad manifiesta que representa un peligro tanto para transeúntas como vehículos, ya que alrededor del hueco se observan grietas. En la movilidad y en los comerciantes, aquí hay mucho comercio. Sí, y esta 17 es muy comercial, entonces tiene que haber buen flujo vehicular. Y ahora por lo que vino aquí un señor ahorita que va a tocar abrir toda la mitad de la carretera y va a tocar cerrar la vía, entonces eso nos perjudica a nosotros los comerciantes. La comunidad espera que las autoridades competentes se pronuncien y tomen acciones urgentes para evitar daños mayores o una tragedia.